Estamos en el Hospital Psiquiátrico Moyano. Este es un hospital público, pero en realidad dentro hay un montón de negocios privados. Sí, tal cual. Por ejemplo, la lavandería. Antes lo hacían los laburantes del hospital, ¿y ahora quién la hace? La tercerizada. Una empresa privada. Una empresa privada. ¿Comida que están llevando ahí, por ejemplo? También. Antes lo hacían los trabajadores del hospital, de servicios generales, ahora lo hace la empresa privada. Otra empresa privada. ¿La seguridad? La seguridad antes hacían los bomberos, la policía federal, hoy tenemos otra empresa privada. ¿Y la infraestructura cómo está? Porque recién me mostraste la lavandería, por ejemplo. Y la lavandería no está en muy buenas condiciones hoy. La cañería de incendio. En realidad es una estructura vacía porque no está conectada al agua. Sí, es mentirosa porque en realidad no tiene salida donde tiene que salir el agua. ¿Eso pasa en la lavandería o en todos lados? Casi en todos los pabellones. Bueno, este es el modelo de salud pública de la RETA. Vos lo ves por afuera, es un hospital público, adentro en realidad hay un montón de negocios.